Aquí te toca y te canta Y nos vamos para Piura, Tundes, Cruz Velásquez, Oranjas Carolina, Carolina, eres linda, Carolina Carolina, Carolina, eres linda, Carolina Si serán tus ojos, si serán tu boca O serán tus labios, que me vuelven rojo No sé qué decirte, no sé cómo hablarte Las cosas tan raras, yo siento al mirarte Carolina Eres, eres tan divina, eres linda, Carolina Eres, eres tan divina, eres linda, Carolina Si serán tus ojos, si serán tu boca O serán tus labios, que me vuelven rojo No sé qué decirte, no sé cómo hablarte Las cosas tan raras, yo siento al mirarte Si serán tus ojos, si serán tu boca O serán tus labios, que me vuelven loco No sé qué decirte, no sé cómo hablarte Las cosas tan raras, yo siento al mirarte Vamos, mi mujer de Vargas A bailar, a bailar No sé qué decirte, no sé cómo hablarte No sé qué decirte, no sé cómo hablarte